El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha indicado que los desequilibrios en materia de financiación que tiene la Comunidad Valenciana tienen que ver con la financiación autonómica, la deuda histórica y las inversiones del Estado. Y además ha reclamado la búsqueda de una solución de justicia junto al Gobierno de España. El jefe del Consej se ha apoyado en los datos de las balanzas fiscales publicados por el Ministerio de Hacienda para solicitar la atención del Gobierno central en materia de financiación. Puig ha subrayado que la Generalitat actuará desde la lealtad institucional, pero también desde la exigencia máxima, porque el pueblo valenciano ha dicho no puede continuar así. El dato de ayer de las balanzas fiscales es un dato definitivo, porque son datos del propio Gobierno de España y el Gobierno de España no puede continuar mirando hacia el otro lado, porque esto no es un debate entre políticos, ni entre organizaciones empresariales, sindicales, entre las élites, ni medios de comunicación. Pero no, esto es un problema real de cada día de los ciudadanos de esta comunidad, que tienen peores servicios públicos de los que merecen y tienen peores posibilidades nuestras empresas de competir adecuadamente porque lo que es capital público que debía aportarse no se puede aportar. El presidente de la Generalitat ha realizado estas declaraciones en la Asamblea General Electoral de Cierval, en la que José Vicente González ha sido reelegido presidente de la Patronal Autonómica, un acto al que también ha asistido el presidente de la COE, Joan Roussel. Puig ha aprovechado la ocasión para pedir a los presidentes de ambas confederaciones de empresarios un gran esfuerzo colectivo para poner a la comunidad valenciana en el lugar que merece. Gracias. 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 Gracias.